El director del Liceo Manuel María Castillo, Alcide Santos, se quejó por la situación que existe en el centro educativo, quien asegura que no hay recursos ni siquiera para comprar tizas. La descentralización ha sido totalmente relativa. Relativa porque, por ejemplo, en este centro comenzaron a entrar cada trimestre 300 mil y pico de pesos. Y ahora lo bajaron para cambiar el procedimiento para que se haga mensual 86 mil pesos. Pero es posible que, a pesar que es mensual, deben llegar 86 mil, un peso. En Manuel María Castillo apenas llega una o dos y hay años que no ha llegado ninguna partida. Es decir, y hay un centro que consume, por ejemplo, agua todos los días. Ahora mismo tenemos 100 mil y pico de deuda solo en agua. En tanto, la directora regional de educación, Mariel Santos, dijo lo siguiente. El Liceo Manuel María Castillo, a través de las gestiones que se venían realizando desde hace más de un año, fue incluido para la creación de que ellos pasaran a ser un politécnico. Desde ahí se están encaminando acciones de reorganización desde las necesidades de personal que requieren para el politécnico, que ahora ya lo es, hasta la reorganización de la planta física y la solicitud que ya se hizo por la dirección de los politécnicos a nivel nacional. Y desde ahí estamos nosotros esperando que se hagan los procesos de ley con todo lo que se requiere de compra y contrataciones para la ampliación de ese politécnico Manuel María Castillo. Con relación a las demás protestas, sabemos que en este nuevo año, porque en diciembre, llegaron dos transferencias a los centros educativos que incluso estaban de vacaciones. Entonces, si el centro tiene más necesidades, porque ha cubierto otros gastos con lo mismo, como es de conocimiento público y es lo que decía hace un momento, hay que esperar que se hagan los desembolsos correspondientes al pago de descentralización del año 2019. Y como todo el mundo sabe, repito, hay un proceso de desembolso, porque a principio de año hay que esperar todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Educación. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.